En algunos departamentos ya cayeron las primeras lluvias, por lo que se recomienda a la población ante este invierno que está por instalarse en el país evitar la humedad para que no haya la proliferación de hongos, así como enfermedades bacterianas, entre otras, sugirió el médico Jorge Manzanares. Con las primeras lluvias siempre tienen un problema, la mayoría de las casas tienen goteras, hay muchas goteras, hay muchos hoyos en las casas y se mete mucho el agua y hay mucha humedad, la humedad favorece la proliferación de hongos, la proliferación bacteriana, la proliferación viral y eso hace que se aumenten las enfermedades virales, bacterianas, micóticas, por eso es importante que comencemos primero impermeabilizando la casa, ¿verdad? Después vienen las medidas básicas que uno debe tener, pues no andar mojándose, no andar haciendo esto, no andar haciendo aquello, todo lo que uno sabe que le puede perjudicar, ¿verdad? Mantener su casa libre de charcos, buscar cómo nivelar las casas, un montón de cosas, ¿para qué? Para evitar de esa manera también el aumento de los vectores, o sea los nichos biológicos donde se van a desarrollar vectores, por ejemplo como son los zancudos, que siempre en el invierno hay un aumento de dengue, chingonguya, malar y un montón de cosas. Dijo que también hay un aumento en las enfermedades respiratorias y las gastrointestinales. Por su parte también miramos que hay también un aumento generalmente de las enfermedades respiratorias, aumentan las neumonías, aumentan las amigdalitis, las faringitis, las amigdalitis, otitis y varias cosas. También miramos que se aumentan las infecciones gastrointestinales, por ejemplo las gastrointestinales por rotavirus, las diarreas que le llaman, por eso es importante mantener casas limpias, infemilizadas, que no hay humedad y tratar de evitar que los niños se den mojando, que los ancianos se den mojando. Siempre hay que priorizar a las personas que tienen mayor inmunocompromiso, los niños y los adultos. Noticias 12, Darlen Tellez.